De cualquier modo, ¿qué es peor? ¿Encontrarte con un rocho de la calle o con un lobisong? Yo entro en un lobisong, un ministro, prefiero encontrarme con un lobisong. Imagínate, y en las noches de la luna llena te transformarás en ministro. No, por favor, sería horrible. Hoy hice una defensa del gobierno de Menem. Te escuché, te escuché con Cohen. Pero, a ver, yo no lo defendí, yo no era menemista en la patria, pero vos no te sentís un poco, vos te exiliaste. No, ¿sabes qué pasa? No, yo gracias a Dios no me exilié nunca. Pero yo, yo sí, yo durante el proceso me tuve que ir, me tuve que ir. Pero lo que digo es, ¿cómo no nos dimos cuenta que había una dictadura? No, no, habla mucho de los argentinos. Cohen te decía una cosa que tiene razón, que en algún momento nosotros lo escribimos cuando hicimos Argentinos, el libro de Historia. Sí. La mayor parte de los argentinos importantes murieron afuera, eso es terrible, este es un país expulsivo. O sea, nuestros próceres, es increíble, cuando vos ves la lista, San Martín, Rosas, Sarmiento, Alberti, todos, pero no solo murieron afuera, murieron afuera y ninguneados por los locales. O sea, cuando murió Belgrano, por ejemplo, que tuvo la mala suerte de morirse el día, el famoso día de los tres gobernadores, ¿se acuerdan? En 1820, el día de los tres gobernadores, salieron en un diario que se llamaba El Despertador, 20 líneas. Murió Belgrano y nada más. Y recién después, con los años, tomó entidad Belgrano como figura. Y hoy todos nos golpeamos el pecho y hablamos de... Menem no lo vamos a comparar con Belgrano. No, obvio que no. No, no, obvio que no. Lo que quiero decir es que nosotros somos un país que muchas veces no nos hacemos cargo de lo que hacemos. Sí. Está bien, pero tampoco... Cuando hubo un... A Menem nadie lo había votado. Y ahora, esperá que empiece el ajuste, vas a ver cuánta gente votó a Cristina. Nadie. Yo ya estuve el otro día en una reunión. En esta mesa somos tres, seis, cuatro y medio votó a Cristina. Tres y medio seguro votó a Cristina. Y nadie lo reconoce. Ya, ahora no lo reconoce. Con lo cual, o vos, o yo, o Eduardo, o... ¿Alguno votó a Cristina? Obvio, sí, claro. Me dice que ninguno lo votó. El único que puede no haberlo votado soy yo porque no voto en mi... No voté. No, no, no pude votar porque yo estoy lejos de mi casa. Entonces... ¿Cómo estás lejos de tu casa? No, bien. No me hagas hablar de cosas tristes. Yo siempre estoy lejos de mi casa. Yo no tengo un hogar. ¿Te estás volviendo como Troilo? Yo, mami, que estoy volviendo, estoy tratando de ir, pero no llego. Ya estás dando la bajada. Estoy tratando de ir, pero no llego. No, no, no quiero hablar de mi tristeza porque no te quiero hacer llorar en el primer día. No. O sea que yo, digo, mi historia es muy conmovedora. Cuando vos el otro día, además, dijiste que te intereso como caso antropológico, me preocupé. Sí, sí, eso sí es cierto. Yo tengo un antropólogo de cabecera. Pero más que vos, alguno de tus programas. No, más que vos, alguno de tus programas. Aparte de mis programas. Pero yo lo que te digo es lo que sí. Mis programas hablan de mí también. Es cierto. Muy bien. Ahora, yo te explico. Respecto a los programas también tengo algo para decirte. El otro día hablé con el Chato Prada. Ajá. ¿A quién le pedí un homenaje? No, 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 de ninguna manera. Pero no porque no, 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 no puede hacer. Yo te vi bailar, hiciste una vez. Sí, hice, hice. ¿Tuve jurado? Yo también. No, no, pero estuviste bailando aparte. Baile, sí. Hice un baile. Bien, baila. Bastante bien, bastante bien. No, si lo hago, digo, soy un profesional de todo esto. No, yo lo que quiero es un programa de desagravio. Es que incluso vas a participar vos del programa. De desagravio. Es lo que venga, sí. No, si yo nunca te agravié. No, no, pero no importa. Pero vos sos parte de todo el establishment periodístico. El tema es el siguiente. Vos imaginate que el otro día veo a Guido Zuler y a Tomasito en Telefe. Son del staff de Telefe. Vos imaginate que a mí me han crucificado por llevar a Guido Zuler y a Tomasito. Crucificado. Por qué imaginate vos que... Puede ser que en cualquier momento a Santos y Vicente le toca el culo a los entrevistados. Ya se lo hizo, creo. Ya lo hizo. O sea, que la onda chiche que va por todo. En TN, el otro día en TN, llevaron como invitada a Eugenia Echikov. Bueno, sí lo vi. Muy lindo programa con Otero, sí lo vi. Bueno, pero a mí, ¿sabes qué? Me hicieron mierda durante 10 años por llevar a Eugenia Echikov. Te peaban por llevar a Eugenia Echikov. ¿Cómo? Eso no me acuerdo. Pero he sido del escarnio mayor. Te han pegado por la máquina de la verdad, te han pegado... Eso es directamente ni inexplicable. Muy fuerte, muy fuerte. Pero espera, espera, que hay más todavía. Hay más. Que no me hagas pensar. Porque me... Por la autopsia del... La autopsia del Eteni hablar. Ejemplo de fórmula periodística seguida por 132 universidades del mundo que lo tienen como demostración de lo que puede hacer el periodismo para demitificar cosas. Porque la gente entendió que la autopsia era mía. No. La autopsia la dio Fernando Bravo. Yo hice la cargada de la autopsia. Lo que pasa es que me quedó la autopsia a mí. Fernando Bravo es tan políticamente correcto que nadie piensa que lo dio él. Y resulta que lo di... Que yo le hice la cargada a él. Después... ¿Los médicos filipinos lo hiciste vos? ¿Cómo? ¿Los médicos filipinos? Sí, lo hicimos. Y tuvimos que hacer una investigación a Filipinas para demostrar que son truchos. No, pero para demostrar que son truchos. Acá tienen un médico filipino. No estoy a operar acá. Yo soy el trucho. Opera. Claro, el que opera como los filipinos. Nosotros operamos el tema. Ah, ok. No, no. Criticamos y además nosotros lo criticamos. Tenemos testimonio del ex marido de Beatriz Salomón. Emocionado por la operación que hacían a Beatriz Salomón. Y lo estaba firmando él con otro médico. ¿Ese fue el que había mandado el frente de Toñete y cosa o no? No, no. Sí, ese es el que mandó el frente de Toñete. ¿Eh? A Ferrior, sí. Lo tenemos cuando está grabando la operación. La está operando, decía. Si él es cirujano y no se da cuenta que la estaban truchando. Yo tengo la grabación de Marquez entera. Para, para, para. Acá, en el estudio. Puedo contar interminables cosas que se han ido consagrando a lo largo del tiempo. Que fueron, obviamente, fui objeto de crítica. Entonces, hablé con el Chato Prada. Quiero un... Un homenaje. Quiero un programa de reconocimiento. De haber sido un precursor de ciertas cosas. Que, obviamente, después terminan siendo avaladas por el establishment. Quiero eso. No es mucho lo que quiero. ¿Podrías venir vos a participar? Sí, como no. Yo tiro flores blancas. No hace falta que tire flores blancas. Yo lo que necesito es que vengas y digas. Bueno, yo le decía chiche, tenemos, vamos, Ernesto, tenemos. Así es cierto, tal cual. Por algo le decía chiche, tenemos, digo. Me parece que era como una consagración de Ernesto. Un referente. Un referente. Un referente. Para que te den ese reconocimiento. ¿Por qué no me carrope la bola de... Te pregunto. Estoy haciendo una demanda. Estoy interesada por vos. Pero por eso te pregunto. Muy interesada. Sí. Para que te den ese reconocimiento. Hablé con el chato. ¿No es necesario que te hayas muerto? No. ¿No te exigen? ¿Habrá el muerto de qué me sirve? Y por eso te digo, es muy peligroso. No, no, han hecho, han hecho. En el programa de los sábados han hecho con vida. Ah, bueno, muy bien. Lo hizo. Parecía que estaba muerto, pero no estaba con vida. Pero yo quiero... Ya, bueno. Había de todo. No es mucho lo que pido. No, no, no. Por ejemplo. Pedís la gloria, que no es tanto. No. Cuando vos utilizaste los Playmóviles. Sí. Cuando usaba los Playmóviles. Yo no usaba Playmóvil. Usaba Rastik. Yo te vi. Yo soy anterior al Playmóvil. Yo te vi usar Playmóvil. No usaba Playmóvil. Ah, en la tele. En la tele. Ah, eso en día de hoy, sí, claro. El primero que puso el Playmóvil fue el papá. ¿Vos decís que te copié? Yo no quiero decir que me hayas copiado. Digo, me puteaban por eso. Por suerte vos lo trajiste. Y después pasó a ser un elemento... Ah, mira, no sabía, no sabía de Playmóvil. Sí. Los primeros Playmóviles usábamos nosotros. Todo está hecho, todo está hecho. No hay nada que... Todo está hecho. Pero lo que digo es, a mí me putean por eso. Lo que a vos te aplauden, a mí me putean. Entonces digo, ¿podés participar? A mí me putean también bastante. Ya sé, pero a vos te putean por otra cosa. A mí me putean porque... Ahora, lo último es que soy cipallo. Bueno, eso es cierto. Gracias. A un amigo. Eso es. Eso no me lo tiraron a mí. Eso no me lo tiraron a mí. ¿Aún nunca te dijeron cipallo? No. No sé qué es cipallo. A mí me dijeron la gente de la CIA. De la CIA. ¿Es lo mismo? No, 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 no es lo mismo. Cipallo, que es un vendepatria. Cipallo es claro. Cipallo es en realidad para contar en serio. Pero estás trabajando para una cadena norteamericana. Sí, es cierto. Sí, 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 sí. Eso no está bien visto por nosotros. Ah, claro. Acá en la radio no te dijeron nada de eso. No. Firmaron el contrato igual. No deberán haber visto con tu currículum. Yo vine con Boreador y un Poncho a firmar el contrato. Ah, te hiciste en Argentina. Claro, me hiciste en Argentina. Este, pero sí te van a echar en cara la venida a la Corpo. Eso sí, pero van a ser documentales. El Inca va a dar créditos para documentales enteros. Yo voy a proponer uno que cuente. Digo, si vos participás de mi acto de desagravio, yo te hago una película también de desagravio. Dale. Demostrando que no sosipallo. Bueno, ¿qué onda va a ser tu programa? Que la gente quiere saber. Es imposible saber cómo va a ser. Vos tampoco sabés cómo va a ser. Vos tampoco sé. Hay una cosa muy fuerte que vamos a contar en, ¿cuánto? En diez minutos. Editorial. No, 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 no. No, bueno, ves, esta es una cosa que yo quería plantear al comienzo del programa, pero aprovecho y lo empiezo a contar ahora. Ahora, a mí me parece que hay demasiada opinión en la radio en general y que hay poca información. Sí. No es que esté mal opinar, yo opino todo el tiempo, pero aparte me parece que hay que dar datos. Sí. Y entonces vamos a dar información, vamos a tratar de dar buena información. Uy, cagamos. Cagamos, ¿no? Vamos a empezar a tener problemas. O sea, vamos a laburar un poco, no sé si les suena. Sí. Sí, no, eso es lo que normalmente no se... No es mejor que opine que... Es más fácil, opinar es más fácil. Llega más tarde. Si llego menos cinco, entro y opino. Yo llego diez y media de la mañana. O sea que tenés tiempo. ¿Tenés datos de Moyano, por ejemplo? De Moyano algunos datos tenemos, pero hoy vamos a dar un dato muy fuerte de... De Vudú. De Vudú. Ah, tenés datos... Cuando digo muy fuerte, quiero decir muy fuerte. Ay. ¿De sus orígenes o de su...? No, no, de su actualidad. ¿Qué tenés? Tirame algo, chiquitito. Y quedate escuchando, mirá. Ya no tengo más remedio que escuchar. Es una menos cinco, ahora una y cinco, una y diez. Una puntita para que la gente se enganche más. No puedo, no puedo. Oír la diferencia entre una puntita y toda es casi... Es casi nada. O sea que hoy es Vudú. No te puedo decir. Hoy es Vudú. ¿Eh? O sea que Vudú me atendía al teléfono antes. Ya no te voy a atender, Pablo. No, pero... No, no me atiende desde hace tiempo. Aprovechá, mirá. Mi consejo es aprovechosa para ahora. No, no me atiende tampoco. Porque dentro de siete minutos no te atiende. Ya no me atiende. Después que dije que me pareció mal que le haya dicho a los periodistas que eran como los nazis de las cámaras de gas, que me pareció inoportuno. Y eso del post-kinerismo que dijo es una barbaridad. Pero esto no tiene nada que ver con opinión. Esto no es una opinión que vamos a contar. A mí que me hablen de post-kinerismo. No, está bien. Eso me parece menos grave, pero se dejó por eso. ¿Sabés qué vamos a contar? ¿Qué? Tiene un negocio. ¿Tiene un negocio? Un negocio. Cualquiera tiene un negocio. Es una persona que tiene negocios. Bueno, vamos a contar algunos de sus negocios. ¿Un negocio grande? Tiene un restaurante.